Ministro Rogelio Frigerio y a todos los funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan, autoridades provinciales, intendentes, legisladores, concejales, a las fuerzas de seguridad. Realmente es una gran alegría para nosotros poder contar con la presencia, Ministro del Gobierno Nacional en su persona, en esta Patagonia. Hoy somos una ciudad de viento, pero hoy la verdad que nos ha superado la media de nuestra región. Pero los patagónicos somos así, no bajamos los brazos nunca, por eso queremos agradecerles la presencia de ustedes para poder continuar trabajando juntos en esta Argentina que requiere la atención del interior del país y en esta Patagonia Norte que no es fácil, no es sencillo realmente hoy poder inaugurar esta obra que nos da mucha seguridad a quienes vivimos en las tres plantas urbanas. Déjenme, o permítanme decirles que este municipio tiene tres plantas urbanas con las grutas San Antonio y el Puerto y con este acceso no solamente tenemos mucha seguridad y que es en nuestra ciudad, sino también para todos esos argentinos rionigrinos que disfrutan del turismo de nuestra región. No puedo dejar también de mencionar a hombres que han trabajado en esta obra magnífica, una obra de 7 kilómetros con dos carriles, de 7 metros de ancho prácticamente cada carril, con dos rotondas y derivadores para San Antonio Oeste, para el Parque Industrial, las grutas y por Islas Malvinas otro acceso secundario a San Antonio. Esta obra era muy requerida, que estuvo demorada, pero hoy tenemos la satisfacción de estar inaugurándola y esto creo que es lo importante. Y también quiero hacer llegar el saludo de este intendente a un gran amigo, el senador Miguel Ángel Pichetto, que también contribuyó mucho para que esto fuese una realidad. Sepa que aquí en este municipio tiene este intendente que quiere seguir trabajando y que nos necesitamos. Porque somos un municipio que crece mucho, con un crecimiento demográfico importantísimo y que como todo crecimiento demanda otras necesidades, como cloacas, como agua, como gas, energía eléctrica y por supuesto también obra de asfalto. Seguramente vamos a avanzar en algunos temas en un tiempo futuro para que también nos puedan acompañar en esta materia. Pero agradecerle profundamente su visita, a todo el equipo que lo acompaña, y sepa que está en su casa y que tenga una buena estadía en nuestra localidad. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. 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 Gracias.